Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte en este vídeo y continuando con nuestra línea de puzles. Clementoni de 500 piezas de esta colección, High Quality Collection Travel, de viajes, que significa viajes, las postales más lindas de los lugares más hermosos del mundo, de las ciudades, los sitios más hermosos del mundo con mucha cultura y con mucha historia, les traigo ahora Moscú, el lindo puzzle de la ciudad de Moscú y este es nuestro puzzle de 500 piezas, es nuestro siguiente reto entonces abrimos destapamos y nos damos cuenta que es un puzzle con tonos pasteles, tonos azules aquí hay una ficha de tono color naranja otras tonos azules, como podemos ver y el objetivo será entonces hacerlo armarlo y cuando yo termine, mostrarles el resultado final de esta hermosa obra y convertirla como siempre en una obra de arte, porque el Puzzle queda para enmarcar, para volverlo un hermoso cuadro para colgar, la idea no es armarlo y desarmarlo, sino que el Puzzle perdure que más que un juguete sea una hermosa obra de arte más que un pedazo una fotografía partida en varios pedazos, en varias fichas, sea una obra de arte por ejemplo, aquí tenemos esta ficha esta ficha es como de de esta cúpula como pueden ver, corresponde acá entonces uno se va guiando así por los colores, por los matices y llega a armar el Puzzle con estas fichas empieza uno, por ejemplo los bordes, busca uno las piezas planas y así empieza a armar uno lo que es el borde del Puzzle estas partes estas partes de aquí son lo que primero se arma y estas fichas corresponden a esas partes a las partes acá van acá al cielo entonces cuando tenga el resultado final les estaré haciendo llegar, hacérselo saber porque es como saben más que un Puzzle es arte es Puzzlearte un saludo a todo mi público sean bienvenidos y nos vemos en una próxima oportunidad gracias